Hola TikTok, hoy domingo quiero compartir con ustedes este mensaje. ¿Sabes? Yo tenía bastantes verrugas en la planta de mi pie. Y después del tratamiento con Sacha Jargon, en dos meses aproximadamente, se me desaparecieron todas. Tanto los de los pies, como de las manos. Me sorprendió muchísimo, y yo sé que fue por el Sacha Jargon. No sé por qué, pero me salieron de un momento al otro. Este mensaje me lo envió Sarita, desde la ciudad de Lima, acompañado de este audio. Primero me apareció como si yo hubiese pisado algo, y apareció como si fuese un cumulito de sangre debajo de la piel. Entonces no le di mucha importancia. Luego, después de tiempo me di cuenta que era como una verruguita, pues se había hecho durito. Y de ahí al tiempo me vi otra más arribita, y luego otra debajo de los dedos, y otra así. Entonces tenía como siete u ocho, tendría en un solo pie. Acá está, mira. Siete u ocho en un solo pie, y me preocupaba bastante, pues, ¿no? Y luego me apareció lo que era en la mano, en el dedo, el dedo medio, en los costados se hizo como así durito, ¿no? Y como que deforma, pues, la parte del dedito, ¿no? Y la había también contagiado a un medio índice derecha de la mano derecha, y así. Y todo eso se me borró, se desapareció gradualmente. Una explicación que dio el médico herbolario a este caso era de que definitivamente teníamos que limpiar y desintoxicar el sistema circulatorio de Sara. Sara ha culminado los 45 días, como acaban de escuchar, ha limpiado por completo manos y pies de esas verruguitas, y inicia una segunda etapa porque quiere fortalecer su sistema inmunológico, su cuerpo, su organismo, porque siente mucha energía. Así que desde acá, Sarita, te enviamos un beso, y de verdad, muchas gracias por compartir tu historia. Yo sé que puedo ayudar a mucha gente que de repente está pasando por situaciones similares a esta. Feliz domingo, que tengan una bendecida semana. Bye.